No, 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 eh, 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 ay, perdón. Hola, pides, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar mi propia cronología de SNAF. Una cronología que es muy tonta, ahora es que veo. La creé cuando se creó también, cuando estaba FNAF 2 y FNAF 4. Y solamente eso, por eso es que tan tonta y sin sentido. Solamente porque decía que la secuela es secuela. Y bueno, te la dejo. Ay, en serio, espero que le guste, porque me cae mucha imagen en este. No creo que mi celular muera. Todo esto empieza con dos amigos que tenían un sueño de hacer su propia pizzería. Que la actuación principal serían animatrónicos. Que son como robots que animan a los que hacen reír a los niños, que sé yo. Y que esta pizzería les va a llamar Break Bear Family Dinner, o Diner. Me gusta más Diner. Y bueno, que este va a ser conformado por dos robots que se llamarían Break Bear y Spring Bonnie. Y estos dos amigos tenían familia. Uno que tenía solamente una hija, y este que tendrían nomás tres hijos. Ah, me voy a decir antes que este moradito acá se llama William. Y el signo de interrogación se llama Henry. Y bueno, no sé, no me acuerdo si decía este en mi historia, pero... Creo que no decía que existía este location. Pero hagamos que sí. Digamos que William tenía como ciertos proponentes ventanes, hizo un animatrónico de alta tecnología. A pesar del año en que estaban. Pero bueno, no importaba para él. Pero ese animatrónico tenía algo especial que tenía algo... Que tenían algo... No sé. Podían matar. Haciendo un montón de actividades. Y... Eran bastante llamativos esos robots, eh. Y bueno, por ahí... Para mí que es la hija de William. A pesar de que su padre siempre le avisaba que no vaya a ir al robot ese de baby porque si no te morís. Y bueno, solo me da la chica y la sorda porque... No escuché si fue una así con el robot y la terminó matando. Eh... Algo que nadie le importa y solo... Y ese ni el... Antes de que... De que salir así de location había un niño más que estaba... Enfocado que era crime child o qué sé yo. No sé, como se llama ese nene. Casi, qué sé yo. Bueno, que era hijo... Otro hijo de William. Que lo tenía un cagazo a nivel o alimatronico terrible. Que hacía que si me tuviera pesadillas con estos robots. Y... Bueno. Y debido a eso su hermano... Puto. Ah, no entiendo. Le re jodía. A tal punto de que... En su cumpleaños. Hice una broma re pesada a su hermano que lo terminó rematando. Ah, qué bonito día en la pizzería. Eh... Se... Seguro que nada más lo va a pasar... Ah... 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 Bueno, sí. Todo es historia. Solo era mi... Y... Tengo vuelvo acá al cerro. Y... Luego hicieron otra pizzería de Final Fantasy Freddy's. Que... Que... Por su po... Por su poca fama... Eh... No decoró nada de dinero y quedó toda en quiebra. Solo... Y solo duró como... Cin... Una semana ahí. O sea... Cinco noches. Cinco días. No sé. Yo no sé contar. O sea... Bueno, por lo diferente de esta pizzería es que esto está conformado por... Animatrónicos nuevos. Foxy, Chica, Bonnie, Freddy y... Con el Freddy. Que es el que más... Que es el que más teorías... Y... Memes... Y... Más conspiraciones tuvo. Ya tiene como más incógnita este... Y... Y... Bueno... Una estoy... El que más cubre ese nombre vino... Que nada más era el William ese... Que vino a destruir un animatrónico... Vente a tu a saber... Y... Que... Terminó eliminando la arma de los animatrónicos... Y... Obvio que se pegó un sustazo terrible... Y se escondieron uno de los robots antiguos... Que era Spring Bonnie... Y... Bueno... Por lo resorte... Y seguramente es tonto... No se acuerda de las mecánicas... Eh... Terminó muerto aplastado por el res... Por... Todo el mecanismo del resorte de... 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 ¡Ay! Me re re confundí... Del animatrónico... Y... Después de muchos años... Una empresa... No sé... Recuerdo... Five Nights... Se recordó... En... La pizzería... De... 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 Freddy Fazbear Pizza... Entonces... Remodelaron todos los animatrónicos... Creando una nueva gama de animatrónicos... Y... Dejando los viejos en... En... Pati y Servicio... Y... Luego... Pasaría la mordida... En... 87... Y... Todo eso... Mamá... Eso... Rebonta... 30 años después... O... 25... O... No... 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 que le hizo la vida imposible a su hermano creció y trató disolvido a su hermana a ver si todavía seguía viva y bueno, cayó en una trampa convirtiéndose en un cadáver con un robot adentro pero terminó vomitándolo y luego tratando de buscar a su padre encontró la pixel y ya está eso es un resumen de todo lo que pasó y bueno, por tema de fusiles el lugar es incendia y nada más esa ya tiene mi historia la que yo inventé hace un montón de años bueno, y si quieren que cuente la historia verdadera o como me parece mi historia verdadera de Snap porque no, no conté la cronología verdadera nomás fue una cronología que yo inventé hace un montón de años que no tiene nada de sentido porque no salieron el Security Breach ni nada de los futuros juegos no sabía que iban a salir todos esos juegos así que si quieren que haga toda la cronología completa hasta el último juego déjenmelo por acá en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!